Lo mejor es enemigo de lo bueno. Por eso cuando querés hacer meditación y decís no tengo tiempo, no me lo hago, en realidad te estás perdiendo la posibilidad de ponerte en contacto con vos misma y con lo que hay más allá, con la naturaleza. Para esto tal vez basta con cinco minutos. Cinco minutos en contacto con uno mismo y con lo natural, que no tiene tampoco por qué ser un bosque, el mar, una montaña. No, puede ser algo mucho más simple, un árbol, una planta. Darte esos cinco minutos para contemplar, respirar profundamente y ponerte en contacto con esa respiración consciente. No seguir la radio interior. Uno la escucha, a veces no la puede parar, pero lo que sí puede hacer es no seguir esos pensamientos. Volver, volver al eje por cinco minutos, contemplando y dándote cuenta qué efecto tiene eso natural en uno mismo.